Lo hicimos otro juego y lo vamos a buscar. Más allá de empezar perdiendo, ¿cuál es el objetivo que tiene en este año como este torneo como equipo? El objetivo es tratar de saber el descenso, lo tenemos bien claro y si hacemos esas cosas nos va a llevar a pelear por otras cosas más. La última, cuando pasas el listadito de cosas para mejorar, ¿con qué te encontrás? No, ahora hay que dejar la mente en frío, el técnico sabrá que se hizo mal y la búsqueda vemos la semana, que es la semana de la vez. Gracias Sebastián. Sebastián Penco, el hombre del 2CB.